En aquella época ya está muerto el bigotón Castro y le dice, o le bajas, o tus hijos se quedan huérfanos. Ay, no. Entonces me dicen, le fallaste. Le fallaste a la empresa porque ella, o sea, la empresa puso todos sus sueños en ti, tú te embarazaste, no hay... Bueno, tú creo que todo el mundo te echó de cacayacas. Adiós, beca. Mis mil varo que ganaba, no estaba en mis planes divorciarme. Me había casado por la iglesia con el que yo creía y yo había elegido yo como el amor de mi vida y yo le fui acomodando. Consuelo, cuéntanos, preséntale a la gente, a tu familia, a tu papá, que era mi novio. Claro. Que falleció hace no mucho, a tu mami que falleció y tú eras muy pequeña, se quedaron los cuatro muy chiquitos. Entonces, cuéntales de tus hermanos, cuéntales cómo era tu familia. Pues somos familia muégano. Yo soy muy afortunada de ser la más chiquita porque soy la consentida de todos y la que mueve los hilos de todos. Sí, porque además es María del Consuelo de Usos Calzada. María del Consuelo. Ese sí es uno de los graves errores de mi papá y de mi mamá. ¿Cómo se les ocurre ponerme María del Consuelo? Pero bueno, mi mamá se llamaba Consuelo Vidal, era intérprete de Agustín Lara, una fregona en los años 50, 60, por ahí. Y se enamora de mi papá en la XCW porque mi papá también cantaba. Entonces enamoran mi tía María Duval, era él la reina de esa, la gloria del cine nacional en aquella época guapísima, millonarísima. Eso te pone el nubal. Sí, este, así con harta, su película con el santo y las vampiras y su casa con alberca y era como muy increíble. Bueno, el caso es que le generaba competencia a mi mamá. O sea, las dos tenían como por ahí la edad, las dos se dedicaban a la cantada y eso no le gustó mucho a mi abuela. Entonces no dejaba a mi papá que anduviera así también bien con mi mamá, tanto que no se podían casar porque en aquella época se necesitaba la autorización de la mamá para que el sacerdote dijera, ok, se casan. Entonces, bueno, nazco yo, bueno, nace Pepe, mi hermano mayor, que es tenor, después nace mi hermana Lulú, que es directora de Relaciones Públicas de Televisa, conoce a Medio Mundo, es muy, muy amada en este mundo del espectáculo. Que pasó un episodio muy duro y lo pasó con una gran integridad de cáncer de mamá. Sí. Y está en perfectas condiciones. En perfectas condiciones, con el pelo hasta acá, cuando había la goma. Pero además su peluquita, ese segundo piso, su peluquita. Claro. Nunca perdió estas ganas de vivir. Y entonces... Alfredo Lápiz. Alfredo, nace Alfredo. Que fue musicalizador en Televisa de Guillermo Ochoa. De todo, de la carabina de Ambrosio, de los programas de Chabelo. Todos tuvimos una preparatoria. Sí. Todos tenían una carrera y aparte trabajaban, ellos se la pagaron y yo. Pero entonces éramos chiquitos. Cuando yo cumplo dos años, mi mamá se enferma, no saben muy bien de qué, se va al hospital de la ANDA. Mi papá quería que se fuera a un hospital privado, pero ella, no, en este sacrificio de mártir, de no gastes por mi salud, ¿no? Yo me la imagino. Y ahí va a dar al hospital de la ANDA. Se confunden con la enfermedad y la operan de otra cosa. Le provocan septicemia. ¿Qué? Y, pues, negligencia médica. Pero algo pasaba que no se moría la señora. Y entonces, o sea, estaba grave ya la septicemia. Ya no era para que estuviera viva, pero ella le dijo a mi papá que lo único que quería para poder morirse en paz era casarse con él. Porque si no, no se iba al cielo. Fíjate las ideas. Porque estaba viviendo en pecado. Pecado mortal. En pecado mortal. Entonces, casarse le iba a dar la paz de saber que llegaba al cielo. Bueno, eso es lo que me han contado. Entonces, alguien, te lo juro, esto es súper emocionante de mi familia. Alguien llega a decirle a mi abuela, oye, Chelo, está muy mal, ve a verla. Nunca supimos quién fue. Ella supuso que era un enfermero del hospital, pero jamás supimos quién fue. Ángel. Llega al hospital con el padre, se casan y ella, o sea, dice, el acta de matrimonio dice en artículo mortis, no sé qué. Y justo cuando firma y termina de firmar, cae la mano, se ve en el papel y se muere. Y entonces mi papá se vuelve loco y dice, me la mataron, qué voy a hacer yo con estos hijos, voy a demandar a la ANDA. Claro que sí, mi papá no tenía ni la primaria terminada. Entonces, demanda a los doctores que la mataron y a la ANDA. Se le acerca, en aquella época ya está muerto, el bigotón Castro y le dice, o le bajas o tus hijos se quedan huérfanos. Ay, no. Y entonces él le bajó de huevos, ¿sí? Y en la tumba de mi mamá le juró que iba a ser abogado y que él iba a defender, porque no se pudo defender, no tenía los conocimientos. Entonces, bueno, pues ya pasa el tiempo, él nos cría, nos enseña a todos a cuidarnos solito. Yo estoy muy segura. En la época de Tlatelolco. Crecemos todos en Tlatelolco. Vamos a casa de mi tía Mari, ahí mi tía Mari nos cobija junto con mi abuela. Pero algún día llega mi papá a la casa de mi abuela y escucha a mi abuela hablando por teléfono y diciendo que ya está harta de que estén los niños ahí, que le están maltratando sus cosas. Y entonces mi papá agarró a sus cuatro hijitos y les subió al coche, nos llevó a Tlatelolco y dijo, aprendan a cuidarse entre ustedes. Y pues yo tengo que trabajar. Entonces mi papá trabajaba mañana, tarde y noche. La angustia de mi papá, pero hay algo muy extraño que me pasaba y es que cuando me iba al metro, o sea, inconsciente el escuincla, me iba al metro o me iba a buscar a los de menudo o alguna cosa de, los de menudo van a estar aquí. Yo le decía, papá, voy a estar estudiando en el departamento de aquí al lado, mentira. Yo ya andaba en el metro y como a los 11 años. Pero me acuerdo que mi papá me decía, estás muy bonita, te van a robar. Y entonces veía a alguien peligroso en el metro y hacía el ojo así y la cara así y empezaba a caminar así para que me vieran fea y no me robaran. Y le decía, tío, ¿qué pasó, tío? Si veía a alguien así como ya muy cerquita de mí y ya como que se sacaban de onda y el tío. Pero el único día en que me sentía en peligro, me acuerdo que volteé a ver al señor que algún daño me quería hacer y me le quedé viendo a los ojos y le hizo así y se fue. Y luego vi una película de Memo del Toro donde una mamá se muere y aparece cuando sus hijos están en peligro a través de sus ojos y se asoma y los espanta. Entonces dije, ay, seguramente yo sobreviví a tanto. Me iba a Chapultepec en metro, o sea, siempre anduve muy solita y andaba con mi vestidito. Y con piernudona. Y piernudona. Siempre, yo creo que sí, mi mamá se aparecía en momentos de peligro. Y Lulú y todos. Entonces todos me criaron. Luego ya llegó el momento trágico. Tú te malcriaste y a usted criaron. Y a ellos me criaron. Sí. Todas las escuelas. Mi papá llegaba y me decía, ya no puedo contigo. Se enamoró de la ruca, que así vamos a conocer a este ente, ¿no? Que la jugó de madrastra. Fue fea, mala. O sea, sí le hizo honor a Walt Disney. Sí, sí. Sí, era la madrastra. Fea. Pero es que la mochila que le prestó mi papá estaba muy pesada, con cuatro hijos. Entonces poquito a poquito, muy astutamente, nos fue haciendo que nos fuéramos todos a la chinga de su casa. Y se quedó con mi papá y sus otros hijos. Y entonces nosotros nos quedamos afuera del juego. Y ahí empezó la vida para mí. Porque mi papá me dijo, soy, es la última vez que te pago la carrera. O digo, la prepa. Se te acabó tu banco. En el Valle de México. Te pagas tú todo. Y sin saberlo me regaló lo más importante de mi vida, que fue la responsabilidad. Ahora sí dije, aquí me tengo yo solita. ¿Cómo le hacemos? ¿Que de la secretaria de tu papá sacaste el personaje de Sisi? No. Ahí te va cómo salió Sisi. Fuimos a que, porque el papá de mis hijos, ya ves que se fue por cigarros. Y yo quería llevarlos. Eso lo vamos a platicar más adelante. Pero yo quería llevarlos a Disneylandia. Entonces mi papá me llevó a los juzgados a que perdiera la patria potestad. Entonces mi papá era todo amable de, hola señorita, buenas tardes. Y entonces yo estaba a un lado de mi papá y esta señorita estaba sacando como cosas. No era precisamente visca, pero no te miraba a los ojos. Te miraba a la frente. ¿Sabes? Esa gente que le dices, no, pero a ver. Entonces, sí, ¿qué quiere? Y entonces le dije, pues de entrada, saludarla, señorita. Está usted muy bonita. Sí, ya sí, pero ¿qué? Entonces lo que dije era mi papá la ofendía. Y mi papá desviviéndose de amor por la vieja esta. Y a todo le decía, sí, sí, pero sí, ¿qué? Y entonces, ¿y qué quiere? ¿Que le dé los documentos? Sí, se los doy, sí. Y entonces me empiezo a encabronar. Y volteo a ver a mi papá y dije, ya voy a hacer mi tanguito aquí. Y entonces me hizo. Dije, bueno, yo algo tengo que hacer con esta pinche información. Entonces llegué a la hora pico, ya estaba grabando la hora pico. Y le dije, pues yo tenemos que hacer un personaje. Y me dijo, pero ¿cómo marcamos en las cámaras que no vea los ojos? Y le dije, la govisca. Y entonces de ahí, sí, a abajo, sí, nació la sí, sí, sí. Ahora, Consuelo, cuéntame cómo llegas a Televisa, porque también tu historia es muy inspiradora. Es bonita. Es muy bonita. Porque fue cuando, en la época en la que mi papá estaba perdido de amor, ya no nos reconocía. A mí me habían expulsado otra vez de la prepa. Y me dijo, ya, págate tú tu carrera. O sea, ya si quieres estudiar o todo, yo ya no tengo. Y dije, ¿y ahora de qué voy a vivir? Entonces me mantenían mis hermanos un poquito, que con su 15 peso, que con todo esto. Y entonces Lulú entró, con su 6 peso todo. Entonces Lulú entró a Televisa de recepcionista. Y en esta entrada a la recepción, me recomienda, y yo entro a la recepción en el turno de 2 a 9 de la noche, y de 8 de la mañana a 1 de la tarde estudiaba en la prepa. Entonces ahí entro a Televisa como recepcionista. Y entonces ahí empieza un poquito mi historia, porque Otto Cirgo me invita a cenar junto con Lulú, y me dice, oye, yo te veo muy bonita, con muchas capacidades histriónicas, ¿por qué no vas a hacer un casting para una obra de teatro? Que se llama Engáñame a 100 por hora. Y yo dije, ay, no, pero si de aquí soy. O sea, ¿ya te gustaba la artista? Ya, desde chiquita. Yo me ponía en la ventana y les cantaba a mis amigos, y hacía shows, y ponía mis muñecos ahí, actuaba, y Jesucristo, superestrella, yo era Jesús, Pilatos. O sea, todo, todo. Iba al teatro con mi papá y le decía, es que yo quiero subirme ahí, ahí quiero estar, ¿no? Entonces llega esta oportunidad y me dice, Otto, voy a... Ese día me fui a cenar con él y con Lulú, pues bonita ella, de sus 18 años. ¡18 años! ¡18 años! Y entonces llego al casting del teatro, en el Teatro República, con, eran José Solé, Talina Fernández, Otto Cirgo, José Lías Moreno, Julio Urreta, Teli Filipini, que en ese entonces no era esposa de... Sergio Goyri. Sergio Goyri. Y yo para leer, pero había otras tres niñitas, entonces las otras tres niñitas iban en Fan Fatal, y yo iba con mi uniforme del Renacimiento, que era falda hasta acá, las calcetas azules hasta acá, entonces me ve llegar Otto y... Y es como, volteé a ver a José Solé y fue de... No, neta, así no es la chava, o sea, igual arreglada se ve más bonita. Y me acuerdo que el maestro Solé me dijo, lea, y entonces me siento, y mi texto era, vamos, don Diego, por favor camine y anímese. Pero antes decía, para la 410, para la 410, es que mandaba al enfermo a la habitación 410. Esos eran mis dos textos en toda la obra. Aquí está la carta. Y leo, vamos, vamos, don Diego, vamos, don Diego, por favor. Y mientras estoy leyendo, siento todos. Así, ¿no? La pena ajena. Y entonces me dice, no sirves, no sabes leer. Y le digo, a ver, no. O sea, yo acá en Tlatelolca banda, chica banda, chica banda, chica banda. Y entonces le digo, no, a ver, no, a mí no me diga que no sé, tal vez sí no sé leer, pero actuar sí sé. Y si usted me da la oportunidad, entonces le hice tanto de pedo al maestro Solé que todos, entonces me dijo, a ver, quédate, vamos a ver si es cierto. Y entonces me quedé, me aprendí la obra de pies a cabeza, tengo memoria fotográfica. Y entonces un día se enferma Talina y Alejandra Maldonado, que era la secretaria sexy, aparte estaba yo buenísima, lo que le sigue con aquel piernón y mi minifaldera hasta acá. Estreno, entro para la 410 y veo al público y fue como de aquí. No, mejor me regreso. Ya, no, aquí. Este es el lugar donde quiero vivir para siempre, por siempre. Aquí me quiero morir, decir mi texto y caer muerta en el escenario. O sea, este es mi lugar. Con el maestro Solé, oigo que hablan de Shakespeare o no sé qué y algún comentario inapropiado hice que volteó el maestro Solé y me dijo, tienes que estudiar. Si te quieres dedicar a esto, tienes que prepararte. Y entonces ahí entré al CEA y ya empezó todo este sueño. Termino el CEA, bien embarazadota. Oye, pero dejaste de estar en el teatro. ¿De estar en dónde? De recepcionista. Ah, claro, ya. Es que mira, era, me iba a la prepa, venía a la recepción y de la recepción al teatro. Al teatro. Hasta que me desmayé y dije, no, tengo que elegir. Y elegí el teatro y dejé la recepción. Pero estuve de recepcionista dos años. Sí, no, pues un rato. Sí. Y ahí tuviste tus romances. Ahí fue mi romance con, claro, Raúl Araiza. ¿No más? Y Héctor Suárez, era ese tiro. Y por ahí dos que tres que venían a saludarme. Ay, está su pegue, su pegue. Ay, sí, claro, bueno. Sí, yo estoy bien contada. Ah, entonces ya entras al CEA y ¿dónde conoce al embarazadote? En el CEA. Justo en el CEA me lo presenta Alexis Ayala porque fue a ver una obra de teatro que se llamaba Yerma, que era mi examen final. Y entonces este padre de mis hijos biológico le dice con ella me voy a casar. Me presentan con él, digo, es el cuero más cuero del mundo y termino el CEA embarazada de Pali. Y no voy a la novela y entonces me dicen le fallaste. Le fallaste a la empresa porque ella, o sea, la empresa puso todos sus sueños en ti. Tú te embarazaste. No hay... Bueno, tú tú que todo el mundo te echó de cacayacas. Adiós, beca. Mis mil varo que ganaba al mes. Adiós. ¿Y cómo iba yo a mantenerme? Y al hombre y a la... ¿Y el hombre en qué trabajaba? O sea, el hombre sí trabajaba, pero en el barbar era gerente y vivía de las propinas y el parto iba a ser muy caro. O sea, eran muchas cosas en que pensar de lana. Eso me lo pagó mi hermanita Lulu. Igual que el segundo parto, mi hermanita Lulu. Toda mi hermanita Lulu. Y entonces, este... Pues nada. Me quitan la beca y me muero de la angustia y luego ya nace mi hija, me regresan la beca, empiezo a trabajar y me embarazo de Michelle. Entonces digo, no quiero que nadie se entere y me bajaba. Se llevan un año, Michelle. Año y medio. Y de Michelle nadie se enteró porque ese embarazo lo guardé en secreto siempre. Entonces cuando me decían, ¿y cómo está tu hija? Yo, mis dos hijos, ¿a qué hora tuviste el otro? Y cuando me bajaba... Y venía a los castings pidiéndole a Dios que no me quedara. Pero si no, era mi exclusividad. Ahí arrancó mi exclusividad. Y luego, después de que ya tienes a Michelle, luego, ¿cómo que es que te separas del hombre que supuestamente era tu amor en ese momento? Peleaste con un ejecutivo de Televisa y que te fuiste. Y que por eso te fuiste de la empresa. Pues hice mi berrinche, ¿cómo era? ¿A poco? ¡Ah, claro! Sí, no, es que... Yo te conozco porque eres muy claridosa. Sí. Y eso, digo, a veces la gente lo toma bien y a veces lo toma mal. No claridosa, eres sincera y lo dices así. Cuéntame, por favor. Pues me le puse al brinco. O sea, estaba totalmente enloquecida. Ya había llegado el anuncio del cáncer de mi papá, del cáncer de Lulú. Entonces sentía como mis dos pilares derrumbándose y es ¿de quién me voy a agarrar? Pues ahora de papá Televisa porque a mí me enseñaron que Televisa es mi casa, es mi familia y ellos me van a tener que proteger. Andan consintiendo mucho a Adrián Uribe y a mí no tanto que yo también soy la hija femina de la empresa y entonces ¿cómo puede ser eso posible? Fíjate en lo que estaba en mi cabeza. Entonces fui y les dije yo también, ¿verdad? Existo. Sí. Pues entonces también yo quiero todo igual. No. Ah, no. Ah, no. Entonces me voy de la casa. Pues vete. Pero me... Pero mira cómo me estoy yendo por si quieres jalarme tantito el brazo y pedirme que me quede. Bye. Ándele. Vaya a hacer su berrinche a otro lado. Y entonces sin papá, sin Lulú, sin Televisa, ¿de qué chingados me agarro? Y se me... La verdad es que ahí sí las cabras se me fueron un poquito al monte. No quería enfrentar mi realidad. Estaba... O sea, veía gente que desde el... ya estaba más que en el precipicio y me grababan abajo de la mesa comentarios, por ejemplo, en un restaurante de gente que yo creía a mi amiga y que decía ay, ¿qué tal lo de Consuelo? Acabada su carrera terminada por andar yendo a tirar pájaros a las escopetas o la chingada. Entonces yo veía eso y es... Y Consuelo ya no está netas. ¡Yes! Y entonces decía ay, ay, ay. Pero de amigas tuyas. Que yo creía que eran amigas mías, ¿sabes? O conocía o que me querían o que iban a decir no, a ver, espérate, está pasando por una mala racha, la va a superar. Es chingona la vieja, ¿no? No, estaban como... Y entonces eso me debilitaba mucho más y entonces y ahí voy a te vas a acusar gente. O sea, muy fuerita de mis cabales tantito y... Y sí sentí también una red de apoyo de parte de los fans de mis amigos incluso de mi hermana que estaba ella era la que necesitaba la red de apoyo y yo no pude. O sea, no me daba... Una vez que la compañía la quimio y le pusieron un parche aquí y luego llegaba una... Era como no, no, no. Yo no puedo ver esto. Mi hermana es la diosa de segundo piso de periférico. No puede estar en riesgo y entonces me evadí y ahí le entré duro al alcohol. Chupirul. Como no, ahí se me adormecía las emociones. Entonces me despertaba el día siguiente y decía yo no soy esto. O sea, yo no he requerido jamás de nada para superar este... algo que me está doliendo pero se me vino el tsunami con todo. Me acuerdo que pegué fotos en la pared de quién era Consuelo Duval para acordarme. Mis hijos llegaron como anclas los dos a metérseme a la cama y a decir de estas sales. O sea, te quedaste sin trabajo pero tienes a dos hijos. ¿Y tenías ahorritos o algo? Este, no me acuerdo. ¿De lo que te pudieron haber dejado? Es que nunca me quedé sin trabajar. Me salí de Televisa y me cacharon en Los Ángeles en Estrella TV. ¿Te fuiste estrella en TV? En Diosa, en Diosa. No me acuerdo. Me dieron un... Yo... Y quiero un departamento en Hollywood de que sea penthouse. Y sí, sí, sí. Y entonces yo decía así, neta. ¿Por qué no me ofrecían esto en mi empresa ya? Y quiero esta camioneta también así del último modelo que ni sé manejar pero yo también quiero. Me consintieron mucho pero no recibieron nada a cambio de mí más que un programa y ideas. Pero me decía el señor Lieberman bájamelas. Oh, pero están en mi cabeza las... Y me decía es que tus ideas en tu cabeza no me sirven. Y me sirven. Y yo dije no, bueno, ya tampoco quiero Estrella TV. ¿No? Y así de ya no quiero. No estaba lista se me... Aparte en mi departamento